Hola, gracias y bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy vamos a hacer una rosa. Ahora que se secan los días de San Valentín, creo que sería una buena opción para regalar a unas amigas, a un novio, o que tú prefieras. Son flores que duran muchísimo porque es de hilo que le estamos haciendo, entonces creo que sería una buena opción. Entonces vamos a necesitar hilos de dos colores, pueden hacer la rosa, roja, amarilla, que son símbolos de la amistad, o pueden hacerla clásica, roja con verde, que esta es la que voy a hacer. Voy a ir usando un ganchillo de 2 milímetros y estoy usando un palito de bambú, que nos va a servir para la base. Pueden también usar un alambre dulce, si tienen un alambre este, que usan para los ganchos de lavandería. Y una aguja lanera para montar, y un poco de algodón sintético que nos va a servir para el centro. Si quieren pueden usar silicón caliente para pegar la parte del centro. Entonces voy a usar también un poco de silicón caliente. No voy a pegar toda la flor con silicón porque no me gusta, me gusta más coserla, y después lo que necesito puntualmente pegar con silicón, lo pelo. Entonces vamos a iniciar, primero vamos a iniciar por los pétalos. Los pétalos ustedes las van a hacer cuán grande quieran la flor. En mi caso, yo voy a hacer una, como si fuera un capullo, cerrada, que no fuera tan grande. Pero si ustedes quieren hacer más capas, simplemente hacen más pétalos. Para los pétalos, voy a iniciar con el hilo de color rojo. Este hilo es un número 3, de algodón mercerizado. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un círculo mágico. Ya sabemos cómo es, algo así. Lo sostenemos con el dedo, introducimos la aguja en medio, y aquí entonces sacamos y hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Tomo lazada dos veces, para que me quede algo así, y en medio hago una vareta doble. Nuevamente, sin tomar punto ni nada, hago dos lazadas, y en el medio hago el punto. Nuevamente, y voy a repetir este punto por un total de 20 varetas así, dobles. Aquí tenemos cinco, y vamos a hacer 20. Si se fijan, simplemente doy dos vueltas al hilo encima de la aguja, y hago una vareta normal. Entonces, continuamos. Asegúrese de ir corriendo el hilo del nudo deslizado o corredizo para ir cerrando el círculo. Ya tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Entonces, vamos a hacer nueve más. Doce, 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 diecisiete, dieciocho, diecinueve, y por último, la número 20. Algo así. Entonces ya, aquí estoy así, aprieto bien, bien, para que me quede muy, muy cerrado el punto, y con un punto deslizado paso, cuento uno, dos, tres, y cuatro, y aquí hago mi punto deslizado. Me va a quedar algo así. Entonces ahora voy a levantar tres cadenas al aire, que va a representar nuestra primera vareta, una, dos, y tres. Tomo una sola lazada, y aquí mismo en la base hago un punto alto. Entonces voy a hacer en cada separación, aquí, que se forma entre varetas, voy a hacer dos puntos altos juntos. Uno, y dos, y nuevamente aquí, uno, y dos. Si se fijan, estoy haciéndolo aquí. Nuevamente, uno, y, y dos. Y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Voy a terminar la vuelta. Ya una vez que completemos la vuelta, vamos a la primera vareta y cadena, y hacemos puntos deslizados, y cerramos el punto. Y algo así es que nos queda. Este es como nuestro primer círculo base. Entonces ahora, vamos a trabajar con lo que serían la última vuelta final. Para la última vuelta final, simplemente voy a tomar lazada, y voy a hacer en cada punto, un punto bajo. Uno, hasta doce, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Solo puntos bajos, doce puntos bajos. Entonces aquí, voy a tomar lazada, y voy a hacer cinco puntos medios. Entonces, los puntos medios es, ya tengo mis tres puntos, los paso todos cerrados. Lazada, punto, lazada, punto. Ya tengo tres. Lazada, punto, y lazada, y punto. Cierro. Pero ya tengo cinco. Ahora, el número seis va a ser una vareta normal. Tomo mi hilo, paso por uno, y después paso por uno. Nuevamente hago cinco, que sean puntos medios, altos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Este último. Así. Y ahora solamente hago puntos bajos hasta que llegue al otro lado. Solamente. Uno, dos, tres, y así. hasta que llegue a donde al inicio. Y ya aquí, que ya es el último punto, hago mis puntos deslizados. Corto el hilo, y si se fijan, como que la forma de la rosa. Coges ahora, ya solamente, como esta es la última, voy a tomar un poco más de hilo, voy a dejar más que las otras para coser. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apartar estas, dejé esta con más, un poco más de hilo, y estas, ya tengo tres. Como les digo, si quieren hacerla más grande, la rosa, simplemente ponen más pétalos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la estrella, porque tiene como esta forma. Entonces, simplemente, vamos a iniciar. Hacemos un círculo mágico, igual que el otro. Y dentro del círculo mágico, vamos a levantar unos seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cierro, voy al primero aquí, y hago un punto deslizado. Entonces, ya que tengo seis cadenas, cerramos. Entonces, vamos a hacer ahora, en cada punto bajo que hicimos, dos puntos bajos. Para que sean, entonces, doce puntos. Entonces, cada punto, dos puntos bajos. Entonces, ya que lo tengo aquí, voy, cierro mi primer punto, punto deslizado, y la siguiente vuelta va a ser igual, dos puntos en cada punto. Una cadena que conforma el primer punto y en cada punto vamos a ir haciendo dos puntos. dos puntos. y aquí cerramos con un punto deslizado ya que tengo entonces está este círculo voy a hacer otra vuelta pero punto sobre punto sin aumento una cosa siguiente toda la alrededor punto en cada punto bajo que hicimos un punto bajo entonces repito repito algo así entonces la siguiente vuelta va a ser esto vamos a hacer estos puntos pero como esto no es totalmente regular como que en las flores según yo lo visto no sé si me equivoco tengo lo que voy a hacer es decir bien yo hice cinco como cinco puntos entonces aquí está mantengo 24 puntos entonces va a ser 555 y una que me va a ser como de 4 pero puedo tomar una para que sean 5 si se fijan uno me quedó más chiquito entonces voy a hacer un punto 2 3 4 y 5 voy a girar mi tejido hago un punto giro mi tejido y en cada punto que hice hago un punto 1 y ya tengo 34 y por último 5 estoy aquí voy giro hago uno 2 aquí ya tengo 3 y estos dos últimos lo voy a cerrar junto 1 y 2 para que se vaya reduciendo hago un punto giro mi tejido hago uno y estos dos que ya se convirtieron en uno lo cierro entonces hago un punto giro mi tejido hago uno y este último dos ya por último ven se va a ir cerrando va a quedar más pequeñín entonces ahora simplemente hago un punto y aquí hago uno y aquí hago otro punto y algo así nos queda corto el hilo entonces voy a la base nuevamente aquí aquí y voy aquí entonces formó este punto y voy a formar las siguientes estrellitas como punta 1 3 4 y 5 y repito lo mismo que hice devuelvo y hago lo voy a repetir esto 5 veces para que nos quede algo así entonces ya que tenemos todas nuestras puntas hechas vamos a tomar todos los elementos que necesitamos para armar la flor entonces lo primero que voy a hacer es voy a tomar mi hilo que acuérdense que deje un pedazo largo de hilo para ponerlo lo voy a estar estar en el hilo voy a tomar mi relleno y voy a introducirlo aquí y voy a hacer una especie de taquito así si tienen un algodón más duro pueden usar lo que voy a hacer es simplemente con la aguja y el hilo que tomé voy a ir cerrando porque esta va a ser el centro o la parte entonces continuamos cerrando simplemente haciendo una costura atravesando los dosis entonces lo vamos a tratar de que se lleve abajo para que no se nos vea ya cuando terminemos de cerrar la flor porque esto es lo que nos va a quedar en el centro entonces le damos como a este punto así ven me queda como si fuera una almendra entonces aquí lo que voy a hacer ahora es voy a tomar el siguiente pétalo y lo voy a poner y lo voy a poner un poco como cerrando aquí para que no quede algo así lo voy a tejer a coser aquí y voy a pasar mi aguja y le voy a dar una puntada también de este lado para que se nos vea más cerrado ven y ahora voy a tomar el tercer pétalo y lo voy a poner igual que el otro si te fijan puse uno frente al otro y este lo voy a poner como de lado si van a poner más simplemente pueden poner un cuarto lo ponen así y ya pueden ir poniendo todos los que prefieren para que sea más grande entonces vamos a poner aquí y voy a pasar del siguiente lado aquí para también dar un punto entonces una vez que ya tengo mi capullo así como les dije lo pueden dejar así y simplemente poner esta parte o pueden agregar más yo voy a agregar hasta 5 pero uno solo puede tener hasta 26 pétalos depende de que tan grande la quiera entonces voy a agregar el hilo igual aquí donde termina esta en medio voy a poner entonces el siguiente pétalo siempre uniéndolo en la parte de abajo aquí entonces otra vez el hilo y doy también una puntada en el siguiente lado aquí aquí entonces ya la tengo vengo así y ahora agrego el siguiente pétalo que va a ser a esta parte aquí entonces va a ser con el hilo igual lo busco en el aguja hago los puntos correspondientes correspondientes atravieso hacia el otro lado una vez ya que tengo hechos la pueden abrir un poco más para que se vea mejor pueden seguir poniendo como le tiro más pétalas entonces ya este hilo no lo voy a usar más entonces lo voy a cortar corto el hilo oculto oculto todo el hilo que no me va a hacer funcionar y ahora voy a agregar entonces este lo que voy a hacer aquí es colocarlo al centro aquí y voy a ir entonces colocando los colines voy a ir dando puntadas entonces traten que la puntada sea el mismo sentido del tejido para que no se note mucho la diferencia ven yo si lo estoy haciendo con el mismo hilo pero lo estoy haciendo muy juntita para que no se enmarque tanto la diferencia cuando yo la haga ven entonces aquí aprovecho hago el último y paso abajo para ir por el siguiente por la siguiente hoja igualmente aquí y último aquí este para asegurarme este más estrequita y ya puedo darle más forma a la flor y puede entonces presionar aquí para que no se vea el relleno puedo fijarse de la un poco más ahora simplemente vamos a cortar los hilos de estandes todo lo que nos sobró todo el sobrante y ya tenemos esto hecho entonces vamos a tomar el palito de naranja o el palito que vamos a usar entonces lo que voy a hacer es voy a tomar el palito normal y lo voy a cubrir cubrir si tienen un alambre es muchísimo mejor simplemente lo voy a cubrir con el hilo lo que voy a hacer es voy a tomar el hilo voy a ponerlo aquí lo voy a agarrar con mi dedo voy a hacer una vuelta y voy a ir entonces subiéndome sobre el pedacito de hilo que dejé para que no se me deshaga ven y lo voy a ir presionando y esto yo lo voy a repetir voy a ir pegando hasta que yo cubra por completo todo el palito entonces una vez que ya tengo mi palito cubierto asegurándome de que esté cubierto por completo entonces lo voy a usar simplemente tengo el hilo presionado voy haciendo cuenta voy girando el palito, el palito y vamos a hacer un poco más un poco entonces ya tengo mi palito cubierto voy a hacer una cuerda del hilo y ya está su última vuelta lo que voy a hacer es que voy a aquí aquí sí aquí sí voy a agregar unas gotas de silicón caliente que esto me va a servir para dos cosas para tener el hilo para poner el palito lo único que yo hice fue que en la parte cuando nos quedamos que había que poner silicón entonces lo introduje con un poco de presión por aquí y pegué con silicón y después pasó nuevamente una capita de hilo para que no se notara el silicón pero cuando lo hice se borró el clip entonces no pero es fácil simplemente hacer presión al palito a través del orificio entonces algo así nos queda si se fijan la flor queda muy bonita muy llamativa que la pueden hacer como les dije en color rosa en color amarillo o en color o en otros colores pues nada espero que esto les haya gustado si les gustó no olviden darle like compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo están nos vemos en un próximo video chao chao apoyen el canal porque así podemos crecer más